¡Ay no! Este es gallo Esto tiene cámara novedad Miren otra vez ¿Cómo dice Ariel Gómez? Conociendo Medellín Lo fui más fuerte Esto es una verdadera Vaya para hablar todo ¡No! ¡Ahhh! ¡Miramos! 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 ¡No! 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 ¡Esto es peligroso papito! Esto tiene paracaídas Esto tiene paracaídas ¿Esto tiene paracaídas hombre? ¡Excelente papito! Hay gente que tiene nervios Hay gente que tiene nervios aquí Usted Vea a ver que mire ¡Veate esta pálida! ¿Qué tan bueno? ¿Qué tan bueno? ¿Tenía la luz? ¿Para qué grites? ¡Mire! 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 ¡Mire para abajo! ¡Ah! ¡Mirase así para allá! ¡Que bello! ¡Oh! ¡Que bellezaře33333333442 No va a mirar No va a pegar el blenquito dentro de las torres ¡Excelente Toño! Gracias a todos o en que paseo bonito Que paseo Ya te mandalo a tu mamá A para noche Pero es que tiene el licoso No, ya va a tener miedo Excelente papito Ya, ya No, 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 no ¿Qué tiene? No, no, lo cosa, cosa ¿Qué tiene? Esto no A ver, María Mira, como mira eso No, no, no lo coge Esto es cederito Venga, Alberto, ¿eh? Miren La foto Sí que ese cable en estos días lo pavimentaron ¿Qué cable lo pavimentaron estos días? Hola, mija, haganle Está excelente, amén, este paseo, Cate Venga Venga, ese hueco, ¿eh? Oye, me da la luz de la luz Venga, esas buenas no Ah, ya no Ese cable en estos días lo pavimentaron Me pavimentaron, vea Aquí no hay puerca tan grande Ay, qué miedo Jorge, no, es que mira qué hueco Bueno, mira uno para allá por el cambio le veo a donde hay hueco es muy lejos es muy lejos es muy lejos el riquito es aquí en el truco si caigamos es que apenas caigamos tiene miedo estamos en el metro cable estamos pasando muy bueno Levia esta muy anerbiada porque vamos por el aire el que yo como como estamos montando el metro cable pero tenemos un nervio el berraco excelente hay que traer la dulce mija aquí estoy botando el nervio vamos todos en un grupo todos muy bueno excelente Levia esta que Levia ya te pasó los nervios ya llegamos y nos volvemos nos volvemos y regresamos volvemos y regresamos volvemos y regresamos nos bajamos aquí para la parte de atrás ya llegamos no todavía no 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 estamos excelente ya subimos a San Cristóbal y volvemos y bajamos pero esto es muy miedoso aquí le va a pasar aquí le va a hablar hola bien viene aquí con nervios pero aquí vamos aquí con mucho miedo pero aquí vamos pero aquí vamos excelente no se hace que la ciudad sigue subiendo este pilar que ya tiene muchos nervios para no bajarse para no abrir la puerta no se hace que la ciudad nos volvemos a pasar pero ya no yo no mira a ese bajeo bueno yo voy borracho hola me cheque por nosotros vamos por el aire, por dios, pero es una mentira muy bueno, estamos pasando muy bueno fija por nosotros bueno, mija, chao vamos a tener minutos ay 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 yo no miro fija que divisa tiene sopa llano un borracho una altura de esta se vomita si masas casas esta muy bueno muy bueno estoy contigo mamá a ver maria que subida es serenito ay mamá allá están las torres allá están las torres este es muy nieroso esto no es para cualquiera no 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 porque es serenito recuerde que se monta y le pesa montar en esto se vio lleva bolso yo vio que estamos todos bien vamos a chocar mariala 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 ay mija usted y usted se vio la pondeamos nosotros mija para bajar hasta la cañada a ver ya he bajado hasta que caiga uno ay 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 cuando llega a la estación hay unos palacos que abren las puertas si abren las puertas no se abre no se usa control se mata una persona debajo mire para abajo mira como se ve mira mira yo no viro para allá mira para allá a la quebrada del pueblo es un pelito es un pelito de maria que miedo toño ya le quito el labio a la boca los carros hay que juan si vinieron la va a mandar para mire que todo tiene su ritmo es como la va manejando este papi dale el mecanismo allá es un mecanismo que toca aquí arriba antes de abrir las puertas ah y allá hace el mismo movimiento va girando así sale allá arriba así a la vuelta o sea que nosotros no nos bajamos porque baja la derecha yo me agacho de bajar la parte eso la verdad que hay mecanismo va cerrando una puerta vea ese colito la tocada es que no cierre la puerta ahí me chocas para el cable como que el cojo de velocidad para andar para arriba no es por el eléctrico todo es una venta 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 sereno el cable voltea con los carros no es que los carros anden por el cable es una venta miren miren como baja esa bajada está fuerte ya le he matado Juan es muy bueno ah no estoy excelente este hermano si no me iban a pagar yo le dije que es una verra es que era que viniera a montar niña 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 niña